Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre consejos, tips que toda mujer debería de saber. Así que si os interesa, quedaros, que yo invito. Así que venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Cada 15 días, enjuaga tu cabello con agua y vinagre de manzana. Así estarás eliminando la saturación de champú, de crema en tu cabello. Así estarás eliminando la saturación de champú, de crema en tu cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!